Imagina esto, compras una entrada para un concierto, tienes tu boleto con tu código QR, pero al momento de entrar te dicen que tu QR ya ha sido usado. En este video te explicaré qué es lo que sucede y qué es lo que debes hacer para hacer valer tu entrada. Te contaré también el resumen de lo acontecido en el Perú con la gran estafa de entradas para conciertos de Coldplay, Guns of Roses, Daddy Yankee y Bad Bunny. Así mismo analizaremos cuál es la solución a este problema de la reventa. No te vayas que empezamos. Mis videos llegan a ustedes gracias a Tecambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el cupón Chugox para obtener una mejora en tu primera operación y accede a todos los beneficios Tecambio. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com ¿Cómo están amantes de la cultura? Aproximadamente 7 mil estafados en reventa de entradas, eso es lo que sucedió. Y más de 500 mil dólares perdidos por el público. El público ha perdido esa cantidad de dinero, los fanáticos de estos artistas han perdido en conjunto aproximadamente esa cantidad según la división de estafas de la Policía Nacional en Perú. Ellos indican que ha sido esto un plan minuciosamente preparado. Es una estrategia de reventa organizada por una banda criminal. Ellos lo que hicieron fue comprar entradas verdaderas en las webs oficiales y luego las vendieron. Pero no vendieron un boleto físico, vendieron un archivo PDF el cual se puede replicar, se puede copiar y pegar. Y este archivo no está al nombre de alguien, o sea que cualquier persona puede usar ese archivo. Lo importante aquí es un código QR o un código de barras el cual es escaneado a la hora de ingresar al evento. Esta técnica de reventa y estafa se ha usado muchas veces. Pero esta ocasión es especial porque ha habido un número exorbitante de personas estafadas y una cantidad alta de dinero perdido. Además se ha usado influencers, se ha hecho campañas con influencers. Es como si a mí una empresa me dijera, Oye Hugo, tenemos entradas para un evento, queremos que tú las vendas. Es una persona que se hace pasar por una empresa conocida que es promotora del evento. Y me dice a mí, te vamos a dar una entrada para ti, dos entradas para que sortees a tu gente. Y por esas tres entradas que te estamos regalando, tú a cambio vas a promocionar el evento. Vas a pedir que la gente compre las entradas. Pero como en la web ya se agotaron, te vamos a dar un número para que ahí llamen y puedan comprar. Entonces yo me creo esa historia y comunico a mi gente que están entradas a la venta y que sorteo dos entradas además. Entonces la gente me cree porque yo soy el influencer. Yo soy la persona que ellos siguen. Entonces confían en mí, se genera un ámbito de confianza. Y este poder de confianza es muy efectivo para realizar esta estafa. A través de este método se ha logrado estafar cerca de 7000 personas. Una sola entrada original se ha llegado a vender a 367 personas distintas. Esto según la investigación de la Policía Nacional del Perú. Ellos han averiguado todo y han expuesto a todos los presuntos implicados de esta organización criminal. Según la investigación, la cabecilla de la organización criminal es una chica de nombre Pamela Cabanilla Sánchez de tan solo 18 años de edad. Ella fugó a España con 2 millones de soles. Además hay 2 implicados que están en Colombia, prófugos también, y se detuvo en Perú a 2 sujetos más. Que fueron los receptores del dinero. Bueno, eso es la noticia de lo que sucedió aquí en el Perú. En través de Day Yankee, un concierto que se supone iba a ser de lo más bonito, resultó en una desagradable experiencia para muchas personas. Que se quedaron sin poder ver a su artista favorito. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tú compras en la web, pero a la hora de ir al concierto te dicen que tu entrada es falsa? Aquí la hipótesis más probable es que hayan clonado la página. Así lo propone el gerente general de Teleticket. Él indica que la web de este sitio de ventas fue clonado muchas veces. Y que lo sabían hace tiempo y siempre advertían a la gente para que revisen bien la URL correcta de la página de Teleticket. De esta manera también han estado estafando. Pero sucede también otra cosita un poco rara. ¿Qué pasa cuando tú compras en la página original, en la web oficial, tienes tu QR, vas con eso al concierto, y cuando escanean el código delante de ti, te dicen que ya ha sido usado? Pero si tú lo compraste en la misma web, ¿cómo es posible que haya sido usado? ¿Cuál es el error? Este es un caso muy raro. La hipótesis es que sea un escaneo doble. ¿Y en qué consiste esto? Resulta que cuando escanean tu código QR o código de barras, si tu código QR ya ha sido usado antes, la persona que tiene el sistema del escaneo sabe a qué hora ocurrió. Está en su sistema. Si tú vas con tu código y te dicen, joven, este código que me acaba de mostrar ya pasó antes. Ya pasó a las 6 de la tarde. Ya son las 7 y media. Entonces, esa información ellos la tienen. Entonces, si tú vas y te dicen, ya fue usado, tú puedes preguntar a qué hora fue usado. Y eso va a determinar si puedes ingresar o no. ¿Por qué? Porque si ha ocurrido un escaneo doble, o sea, va a escanear el código y de repente hace un doble chequeo. Eso significa que pasó una vez y a la segunda ya no pasa. Pero ocurrieron al mismo tiempo. Ocurrieron ese mismo rato. Entonces, si digamos, yo voy a las 7 de la noche al estadio, digamos, y a las 7 y 5 me escanean y me dicen, joven, su código ya fue usado. Entonces, yo le digo, ¿a qué hora lo usaron? Y él ve su sistema y dice, a las 7 y 5, o sea, ahorita mismo. Entonces, si es así, tú puedes pasar. Esto ya le ocurrió al amigo de una amiga. Y él creyó que las entradas, pues, habían sido obtenidas de una web falsa o algo así, ¿no? Pero resulta que fueron originales y que hubo un error a la hora de escanear porque escaneó doble en el mismo momento. Así que asegúrense de eso. Si escanean doble, ustedes pueden pasar. Ahora, amigos, vamos a indicar cuáles son las posibles soluciones a esta problemática de la reventa de entradas. Algunas de estas propuestas son mejores que otras, pero vamos a analizar las ventajas y desventajas de cada una. Como primera propuesta o solución es volver al sistema tradicional de boleto físico. Esto es algo muy propuesto en redes sociales a raíz de toda esta noticia de 7000 estafados y todo eso. Esto tiene sus ventajas, ¿no? Porque es más difícil de falsificar. Es como falsificar un billete. Un billete. En la entrada tienen que ver si tiene hologramas, si tiene marcas de aguas, si la cartulina es especial. Todo eso tienen que ver. Y también hay, aparte de eso, pues tienen que ver el código de barras o el código QR que traiga esa entrada física. O sea, es una doble protección, ¿no? Pero esto también tiene sus desventajas. El sistema tradicional de entradas físicas tiene sus desventajas. Y una de ellas es que no lo puedes comprar desde tu casa. Debes ir directamente al local. Entonces unos dirán, bueno, hagamos un sistema mixto, ¿no? Entradas físicas y también el que quiere comprar desde su casa, compra entradas virtuales, ¿no? Sistema mixto. Pero si lo que se quiere es evitar la reventa de entradas clonadas, entonces tendría que ser solamente entradas físicas. Y la única forma de adquirir eso es saliendo de casa, yendo a un lugar, un supermercado, donde esté el local, el teleticket, el join, lo que sea, y comprarlo ahí. Y eso sería retroceder un poco, ¿no? Si estamos avanzando en la tecnología de comprar entradas vía web, ahora todo lo hacemos vía web, entonces entradas físicas sería un retroceso. Además, no se evita mucho la estafa de clonación, porque la persona que va a escanear tu código solamente se fija en que el código sea real y punto. Cualquier persona puede esmerarse en reproducir una entrada muy parecida al original con un código de barras que puede copiar y pegar en varias entradas y vender todas. O sea que la clonación es un poco más difícil, pero es posible. La segunda solución que propongo es tener entradas nominativas. ¿Y qué significa esto? Es un sistema de venta con DNI. Es como comprar pasajes aéreos. Cuando tú compras un pasaje aéreo o pasaje de bus, te piden que ingreses tu DNI o carnet de extranjería o pasaporte. Entonces la idea es que cuando entres a Teleticket o a Join Us, al momento de comprar tu entrada, te pidan tu nombre completo, tu número de DNI. Si eres extranjero, pues carnet de extranjería o pasaporte en todo caso. Y de esta forma, cuando vayas al concierto, al evento deportivo o al teatro o lo que sea, presentas tu entrada y también presentas tu documento de identidad. De tal manera que el VIP o la persona que va a revisar verifique que tu nombre que aparece en tu entrada sea el mismo que aparece en tu DNI y solamente así te deja entrar. Este sistema tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué ventajas tiene? Pues no es posible la clonación ni la reventa en ninguna de sus formas. No es posible. Lo que sí es posible es que puedas comprar entradas con el DNI de otra persona. Te bajas en René con una base de datos y con eso puedes comprar todas las entradas que quieras. Pero no las puedes vender porque te tienen que comprar esas personas que están en tu base de datos. Solo esas personas te pueden comprar. A menos, a menos que falsifiques DNIs. Y eso ya es otra laborcita mucho más compleja. La desventaja de este sistema de entradas nominativas es la ralentización del ingreso. A la hora de ingresar, el VIP tiene que estar verificando cada rato que la entrada coincida con el DNI. Y todo eso es un trabajo. Es un trabajo largo y eso demoraría los ingresos. La cola sería demasiado larga. Entonces, eso ralentiza el ingreso al evento. Otra desventaja es que las entradas no son transferibles. Así como los boletos de avión. Si quieres darle tu entrada a un amigo, por X motivos, digamos que te sientes mal ese día y no puedes ir. Le dices a tu amigo, ya sabes que te lo ven, no te lo doy. No le puedes transferir a menos que le des también tu DNI. Y bueno, y al menos que el VIP no se fije que sea la misma cara del DNI, pues podrás pasar. En caso se dé cuenta que hay otra persona, eso ya sería una suplantación de identidad y eso es otro problemita. Hasta creo que es delito. Efectivamente es delito eso. Eso no se puede hacer. Pero lo que sí se puede hacer para que el ingreso no sea lento es que tengan un escáner de DNI. Porque los documentos de identidad contienen una barrita, un código de barras. Ya, ese código de barras se podría escanear. Entonces, tienen dos pistolas de escáner. Una para la entrada y otra para el DNI. Y tiene que coincidir. Están conectadas a estas vía Bluetooth o lo que sea. Y salta una alarma si es que no coinciden. De esa forma se puede tener más celeridad en este tipo de solución que son las entradas nominativas. La tercera solución que se propone es que los PDFs que se venden como entradas sean encriptados con tecnología, blockchain y NFT. Estos son términos técnicos que no viene al caso a explicar. La cosa es que los archivos de PDF no se pueden replicar, copiar y pegar o transferir. A menos que el organizador del evento decida cuántas veces se puede transferir. Es que puede pasar, puede pasar que yo le encargo a un amigo que me compre las entradas. Y como están encriptadas con esta tecnología blockchain, él no me los puede pasar por WhatsApp. Porque el archivo se bloquea. Solamente lo puede tener él en su teléfono. No me lo puede pasar a pesar de que yo le encargué que me compre. Y no lo puede hacer, no me lo puede dar. Tengo que ir yo con su teléfono al concierto. Entonces, esta tecnología blockchain permite que los organizadores del evento permitan hacer una o dos transferencias máximo entre fanáticos. Y ya, una vez que se han hecho esas dos transferencias, ya se bloquea. O tal vez permita que se pueda copiar y pegar una o dos veces el archivo. Y ahí lo bloquea. Eso ya depende de quién organice el evento. Puede ahí encriptar a sus requerimientos cómo va a ser la venta de entradas. Entonces, el sistema también impide que hagas un screenshot. Y además, algo interesante que he visto es que esta tecnología permite una reventa legal. ¿Cómo así? A ver, digamos que tú compras tu entrada y recibes un PDF con un QR. Este PDF está encriptado con esta tecnología. Y de pronto quieres venderlo por X motivos. O de repente quieres hacer negocio y vender varias entradas. Entonces, solamente puedes venderla a la web. Pones el precio que quieras. Vas a tener ahí algunos fanáticos que te van a comprar esas entradas. Y los organizadores reciben una comisión por esta reventa. Y tú también, obviamente. O sea, todos salen ganando. Eso es algo que permite esta tecnología del blockchain. Y bueno, eso serían todas las soluciones posibles. Si tú tienes en mente una solución para esta problemática de la reventa, coméntala en los comentarios. De momento, lo que se puede recomendar por ahora es no comprar en páginas web sospechosas. Por ejemplo, nunca compren en páginas como Viagogo. ¿Qué hace la página Viagogo? Lo que hace es revender. Compra y revende. Y te lo da todavía más caro. Y te envía las entradas a través de un servicio de courier. Y corres el riesgo de que te las envíe después del concierto. A mí me ha pasado. Me pasó con las entradas de Kiss. Por error, lo compré en Viagogo en vez de Teleticket. Y las entradas llegaron a mi casa al día siguiente después del concierto. O sea, quedé payaso. Así que amigos, nunca compren en páginas como Viagogo. Siempre compren de la web original, ya sea Teleticket, Join Us. También hay otra página que se llama La Plaza. Bueno, cada evento te va a decir dónde es el lugar oficial de venta de entradas. Y es ahí donde tienes que ir. No vayas a otro sitio. Siempre que escuches que va a venir un artista, averigua en internet dónde están ofreciendo las entradas en el lugar oficial. Y solamente compra de ahí. No se te ocurra entrar a otras webs. Ya sabes que puedes confiar en las webs que todos conocemos. Teleticket, Join Us. Esas webs son confiables. Ahí puedes adquirirlas. Pero no adquieras en otro lugar. Otro consejito es no consigas reventa de nadie. No busques en Facebook Marketplace. O sea, porque Facebook tiene su zona de ventas. No busques entradas ahí. No entres a Mercado Libre a comprar entradas OLX ni webs desconocidas. A menos que sea un familiar muy de autoconfianza que lo haga. Por ejemplo, un familiar tuyo se enferma el día del concierto y no puede ir. Y te dice, ¿sabes qué? No puedo ir. Te vendo mi entrada. Es completamente confiable. Le puedes comprar y no pasa nada. De los únicos que tienes que desconfiar son de los extraños. Así es, amigos. Si este video te ha parecido informativo, por favor, regálame un like y compártelo. Si quieres apoyar el contenido que hago aquí, puedes hacerlo a través de este código QR. Por cierto, este sí lo puedes clonar a tu gusto. Es mi código QR de Yape. Puedes ahí darme directamente algún apoyo monetario para que yo siga haciendo estos videos. Queremos llegar al millón de suscriptores. Así que te invito a suscribirte y darle clic en la campanita para recibir notificaciones. Mi nombre es Ojo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Síganme también en Facebook e Instagram. El video de hoy llegó gracias a Tecambio, casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Utiliza el cupón Chugox para ahorrar en tu primera operación y acceder al programa de beneficios Tecambio, donde encontrarás descuentos exclusivos en las mejores marcas. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com.